Hola, bienvenidos al canal María Flower. Hoy, en atención a la suscriptora María, que me ha pedido el favor, vamos a hablar de la jacaranda. La tengo aquí atrás, si la veis. Vamos a hablar de la jacaranda, que es una planta muy hermosa y que nos va a traer muchos contenidos. Bueno, amantes de las flores, vamos con la jacaranda. Árbol de hoja azul, que es llamativo y significa fragante. Es de origen americano, de clima tropical. Su copa es como un cono invertido. Puede alcanzar de 2 a 30 metros de altura, según la variedad de su especie. Y florece de 12 años, es una película de la vida de las plantas, en veromera y en otoño. Sus hojas tienen un uso medicinal, sirve como antibacteriano para limpiar impurezas. Y México lo tiene como símbolo representativo. México es una ciudad muy bonita y la verdad que la flor también. Es el crecimiento del año lento y puede llegar a vivir más de 100 años. Como dato curioso, no debemos dejar el coche debajo de ninguna jacaranda florecida, porque dejan sus hojas un residuo pegajoso, sustancia que dejan los insectos que se alimentan de ella. Bueno, hasta hoy. Bueno, hasta aquí el día dedicado a la jacaranda. Suscribirse, darle a me gusta y hacerme los comentarios, ¿vale? ¡Marie Flower!